Ya estamos por un camino muy estrecho Dentro de la selva Pisa el tronco Salta Espectacular La experiencia hasta ahora Es sencillamente espectacular Y esto es Ya estamos con unas botas especiales Míralo con el tronco Espera mamá Cuidado con eso Paula, mírame Paula Vamos Otra vez Otra vez Una especie de riachuelo para cruzar Ven, esperate Joaquín Gracias por ver el video